¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Sonal, creo que estoy pensando en eso. ¿Huh? ¿Estás serio? Manish, ¿qué ha pasado? Sonal, no me ha pasado un gran problema. ¿Bordom? ¿Qué? En la verdad, estoy muy contento. En este lugar, no hay tanta excitement en el warehouse. Y, you know, there's Rastogi and Jha, right? Hmm. So, they are trying to buy me out. Es una buena oportunidad. Good money. Entonces, creo que, vamos a tomar un descanso. ¿Vale a ver cómo es? Si no ha llegado, vamos a pensar algo más. Manish. Don't mind me saying, but you're thinking a big step in this age. You're sure, right? Sonal, if Pushpa Bain can think about going to school, then I won't think so much. Actually, I was thinking for you to tell the past few days. But if you were going to fund it, I thought, tell me later. I'm always with you. And you know it. Saru. Okay. All the best, darling. Hmm. It's almost ready. I'll just bring it to you. Thank you. I'm too expensive to swim in this age. And I know. And I love myself. Alright, my sister, what are we doing? What the matter? How are we doing? How are we doing this in a apartment? I am Tearshipi. Where is my laundry going to move out? Yes, ma'am. Today they will be in比較 after an exam meeting. No, no, no. ¿Cómo estás? Ok. Hoy es el examen de hoy. ¿Cómo vamos a ver Ramajan? ¿Cómo vamos a ver? Por eso, yo me voy a llevar a cabo de tu mano. Gracias. ¿Qué es lo que? Si no es el día de hoy, no puedo estar en el examen. Por eso, por eso, me gustaría decirle a ti. Si, si me gustaría decirle a ti. ¿Por qué? ¿Qué haces con esto? Por eso, me haces a la de la escuela. Luego, mi clase de mi clase se terminó. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en el examen? ¿Qué clase de mi clase? Como mismo, en el examen. ¿Tasví? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, que tenés 용 casados y 진ficientemente. Es verdad que demi el examen con esto. ¿Puedes darles? Ok Ok Chirak, stop, stop, stop ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? 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 ¿Por qué te pusiste? ¿No te vas a jugar para ti? ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¿Qué? 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 ¿Qué leyes? Me he le dure a la vida y ahora cuando confirmó que leyes ayer. ¿Qué leyes ayer? Los que no se hacen para que leyes ayer. ¿Y tú lo hiciste algo sin? No, tú no es lo que leyes. No es lo que leyes ayer. No es lo que leyes. Me es mi amigo. ¡Susilaká! Hay que escribida. Hay que trabajan en london. Hay que trabajan en dinero. Hay que trabajan en dinero. Me puede tener mucho gusto. ¿Puedo tener que? ¿Puedo darme un poco a poco? ¿Puedo darme un poco? ¿Todo esta simple cosas? ¿Puedo entender por qué no está? ¡Pasito! ¡Pasito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!